Cuando los ratones se despiertan y salen a hacer su trabajo de buscar la vida, las migas de la vida, yo me siento en silencio en el cuarto de atrás, intentando calmar mi mente de su parloteo, rumores y sucesos, y encontrar vida, migas de vida, para nutrirla hasta que, replegado en la quietud desde el santuario del desorden, al dios animal habla. ¡Ay, pobres ratones! No dejé nada para ellos, ni pan, ni grasa, ni un plato sin lavar. Vayan por las paredes a otras cocinas. Aquí hagamos silencio. Voy a sentarme en vela a esperar al gato que con lengua humana profiere oráculos inhumanos, o con sus garras abre delicadamente las cajas chinas, cada una de las cuales contiene el mundo y su sombra.